El canal San Martín, que divide a los barrios en Líbano y Boston, se encuentra en una situación deplorable. Más de cuatro años sin intervención, limpiezas ni nada que se le asemeje, han podido gozar en el sector con respecto al canal. Son cuatro años que no lo limpian y además hemos hecho muchas denuncias a través de las redes sociales. No hace mucho vino el Comba a mirar las inquietudes que teníamos, a que han sufrido muchos casos de dengue. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Buscarle solución a este problema. Ante la falta de acción que refieren de las autoridades, ellos mismos han tenido que ponerse el overol y remover sedimento para mejorar un poco el flujo del agua. Que es la verdad, nosotros mismos, nosotros mismos, el único miembro de la Junta de Acción Comunal que estuvo aquí presente fue mi persona. De ahí para adelante aquí no se vio a más nadie. Solamente cuando vinieron a hacer la recolección de basura, que pusieron una llaza hasta ahí. Pero de ahí para adelante no hay compromiso. Parece que este tema no les interesara y ellos se tienen que acordar que Boston no es de dos calles, Boston es de varias calles. Este desagüe pluvial de más de 40 años no solo luce copado de sedimento y contaminación, sino que también presenta tramos destruidos en su estructura. Es que el caño está todo malo, se está desapareciendo, mire cómo está, cómo se da cuenta, es pura varilla. En un momento ese caño se desbarata y nos vamos a endundar todo el barrio. Porque somos los que estamos cerca de la orilla del caño y somos los que estamos perjudicados. Entonces la idea es que ese caño lo van a limpiar también, buscan un proyecto para que lo hagan de nuevo. Por eso llaman la atención de las autoridades distritales para que atiendan su problemática. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una protesta pacífica. Tomarnos las vías de allá arriba, la Pedro Romero, y hacer un parón, mi hermano, porque esto no da para otra. Cuatro años que no intervienen en esto. El alcalde, ojalá el alcalde mayor se ponga la mano en el corazón y enfoque este tema, que en verdad nos perjudica no solamente a un solo barrio, porque si te puedes dar cuenta, este es el canal que divide a Boston y el Líbano. La comunidad espera que el distrito, para este caso particular, atienda la petición. De igual modo, en la comunidad se adelantan jornadas de pedagogía para fomentar más pertenencia con la limpieza del Canal San Martín. Y también, por lo tanto, en la comunidad se adelantan jornadas de pedagogía.